Dice la cucucumbia, cumbia, cumbia pa' bailar ¡Gue pa' qué! ¡Gue pa' qué! ¡Gue pa' qué! Pa' los buenos amigos de la NC y el Joppa Osmar A la pista amigos, los cacharritos La lona de Maracaibo tiene una cosa que es maravilla La lona de Maracaibo tiene una cosa que es maravilla Esa lona bonita, cañiquitín, chiquitita Ay, morenita, morenita, ay, lona que bonita Lunita Maracaibera, yo conozco tus secretos Yo te he visto por las noches que practicas con el lago Yo te he visto bechar en arena una noche de gaita y palmera Para la rosa, la lona de rosa, como esta hermosa Maracaibera Ay, lona, ay, lelole, lola La luna de Maracaibo tiene una cosa que es maravilla La luna de Maracaibo tiene una cosa que es maravilla Esa luna bonita, ay chiquitín chiquitita Ay morenín morenita, ay luna que bonita Lunita maracaimera, yo conozco tu secreto Yo te he visto por las noches que platican con el lago Yo te he visto pensar en arena toda noche de gaita y palmera La luna de Maracaibo tiene una cosa que es maravilla Ay luna de Maracaibo tiene una cosa que es maravilla Ay luna de Maracaibo tiene una cosa que es maravilla Ay chiquitín chiquitita, ay luna que bonita Ay morenín morenita, ay oye mi lunita Ay chiquitín chiquitita, ay luna que bonita Ay morenín morenita, ay oye mi lunita Ay chiquitín chiquitita, ay luna que bonita Ay morenín morenita, ay oye mi lunita Ay chiquitín chiquitita, ay luna que bonita Ay morenín morenita, ay oye mi lunita Ay chiquitín chiquitita, ay morenín morenita 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 Viene aquí de fin esta selección musical La Luna de Maracaibo Selección musical